60, izquierda 5, madera, no ataques, izquierda 3, larga, se cierra sobre lomas, no ataques, por cuenta, izquierda 4, y ojo derecha 2 sobre lomas, para derecha 2, 80 por madera, izquierda 5, izquierda 5, madera, izquierda 3, larga, se cierra sobre lomas, izquierda 5, derecha 6, larga sobre lomas, no ataques, izquierda 5, derecha 3, se abre sobre lomas, madera, derecha 5, izquierda 5, para derecha 3 sobre lomas, e izquierda 4, para derecha 5, 80, derecha 6, e izquierda 5 sobre lomas, 80 por madera, 80, izquierda 4, se cierra, no ataques, y derecha 3, e izquierda 4, no ataques, 80, izquierda 6, sigue a la derecha sobre lomas, no ataques, derecha 2, lomas 80, sigue a la izquierda sobre lomas, 80, sigue a la izquierda sobre lomas, hasta meta, ve despacio hasta emoción, perfecto, un gran resultado, bien hecho, ¡Gracias! 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 Tonto en loba, 150, ojo, frena bache, horquilla derecha, loba izquierda 5 por madera, sigue a la derecha sobre loba, derecha 5, 80 por madera, izquierda 2, para izquierda 2 sobre loba y derecha 4, derecha 5, 80 por madera, izquierda 2, para izquierda 2 sobre loba, no atajes, y derecha 4, por puerta, por puerta, izquierda 5, para derecha 3 sobre loba, no atajes, e izquierda 4, para derecha 5, 60, sigue a la derecha sobre loba, 80, ojo, loba izquierda 2, 60 por madera, sigue a la izquierda sobre loba, derecha 6, no atajes, izquierda 6, sigue a la derecha sobre loba, no atajes, Derecha 2, loma 80. Sigue a la izquierda sobre 1. 80. Derecha 4. E izquierda 3. No atajes. Y derecha 4 se abre. Izquierda 2, 60. No atajes. Izquierda 3. No atajes. Derecha 4. No atajes. E izquierda 3. Y derecha 4 se abre. No atajes. Izquierda 3. No atajes. Y loma derecha 3. Para izquierda 2. Sigue a la derecha sobre loma 80. Ojo, loma izquierda 2. 60, portadero. Sigue a la izquierda sobre loma. Derecha 6. Derecha 2. Para izquierda 3, loma. Y derecha 4. No atajes. Sigue a la derecha sobre loma 80. Ojo, loma izquierda 2. 60, portadero. Sigue a la izquierda sobre loma. Derecha 6. No atajes. 80, portadero. Atención, loma derecha 5. E izquierda 6. 10. Derecha 5 larga. No atajes. Ojo, posible salto en loma. Derecha 5. No atajes. 60, izquierda 5. Para derecha 3 sobre loma. No atajes. E izquierda 4. Para derecha 5. Por puerta. 10. Ojo, frena, bache, horquilla derecha. Loma izquierda 5, portadero. Sigue a la derecha sobre loma. Derecha 6. E izquierda 5 sobre loma. 80, portadero. 80. Izquierda 3. Y loma derecha 3. No atajes. Para izquierda 2. Izquierda 6. Para derecha 5. Para ojo, izquierda 3. Mantenerse estrecha. Cuidado delante. Derecha 2. Para izquierda 4. No atajes. Sigue a la izquierda sobre loma. 100, portadero. Sigue al centro sobre lomas. 80. Cuidado. Derecha 2. Para izquierda 3. Loma. No atajes. Y derecha 4. Izquierda 6. Sigue a la derecha sobre loma. No atajes. Derecha 2. Loma 80. Sigue a la izquierda sobre loma. 200. Ojo, frena, horquilla abierta izquierda. Y derecha 2. Larga. Se cierra. No atajes. Para izquierda 3. No atajes. Derecha 4. E izquierda 3. No atajes. Y derecha 4. Se abre. 10. Sigue a la derecha sobre loma. 80. Ojo, loma izquierda 2. 60, portadero. Sigue a la izquierda sobre loma. Derecha 6. No atajes. Inquierda 4. Se cierra. Y derecha 3. No atajes. E izquierda 4. 60. Sigue a la izquierda sobre loma. 100, portadero. Sigue al centro sobre lomas. 100. Sigue a la izquierda sobre loma. Atención, derecha 1. Y derecha 4 sobre loma. Ojo, izquierda 4 sobre loma. E izquierda 1. Sigue a la derecha sobre loma. Derecha 4. No atajes. E izquierda 3. Y derecha 4. Se abre. No atajes. Sigue a la izquierda sobre loma. 100, portadero. Sigue al centro sobre lomas. 80. Izquierda 4 loma. 60, portadero. Derecha 2. 80. No atajes. Loma izquierda 3. Sigue a la izquierda sobre loma. 100, portadero. Sigue al centro sobre lomas. 80. Sigue a la izquierda sobre loma. 100, portadero. Sigue al centro sobre lomas. 100. Sigue al centro sobre lomas. 100, portadero. Sigue a la derecha sobre loma. Izquierda 2. 60. No atajes. Izquierda 3. No atajes. Derecha 4. No atajes. E izquierda 3. Y derecha 4. Se abre. No atajes. Izquierda 4. Se cierra. No atajes. Y derecha 3. E izquierda 4. No atajes. 60. Sigue a la derecha sobre loma. 80. Ojo. Loma izquierda 2. 60, portadero. Sigue a la izquierda sobre loma. Derecha 6. No atajes. Izquierda 6. Sigue a la derecha sobre loma. No atajes. Derecha 2. Loma 80. Sigue a la izquierda sobre loma. 80. Derecha 4. E izquierda 3. No atajes. Y derecha 4. Se abre. Ojo. Izquierda 4. Sobre loma. E izquierda 1. Sigue a la derecha sobre loma. Derecha 5. Hasta beta. Vamos para el oficial. Un resultado increíble. Inmejorable. Inmejorable. 識 ¡Suscríbete! Ha tenido mejor pinta, pero va bien, ¿vale? Buena suerte 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dale! Izquierda 5, larga, se cierra Para derecha 3 Sigue a la derecha sobre loma, 80 Ojo, loma izquierda 2, 60 por madera Sigue a la izquierda sobre loma, derecha 6, derecha 2 Para izquierda 3, loma Y derecha 4, no atajes, derecha 4 E izquierda 3, no atajes, y derecha 4 se abre Izquierda 3, no atajes, y loma derecha 3 Para izquierda 2, izquierda 4 se cierra Y derecha 3 E izquierda 4, 60, derecha 3, 60 Derecha 2 Izquierda 6, sigue a la derecha sobre loma Derecha 2, loma 80 Sigue a la izquierda sobre loma, 80 Sigue a la derecha sobre loma, 80 Ojo, loma izquierda 2, 60 por madera Sigue a la izquierda sobre loma, derecha 6 Izquierda 3, se estrecha Para derecha 4, se abre larga, 80 por madera Izquierda 5, no atajes, 60 Izquierda 6, sigue a la derecha sobre loma, no atajes, derecha 2, loma 80 Sigue a la izquierda sobre loma, 80 Izquierda 3, se estrecha Para derecha 4, se abre larga, no atajes, 80 por madera Izquierda 5 Izquierda 2, 60 No atajes, izquierda 3, no atajes, derecha 5, no atajes 80 por madera Izquierda 5, larga, se cierra Para derecha 3, madera Loma 100 por madera Posible salto en loma, madera Derecha 4, e izquierda 3 Y derecha 4, se abre Madera Bache 100 por madera Y posible salto en loma, 80 Madera Bache 100 por madera Y posible salto en loma, 80 Derecha 3, para izquierda 2, larga se abre Y horquilla abierta derecha, 80 Sigue a la izquierda sobre loma Hasta meta Vamos para el oficial Perfecto, un gran resultado Bien hecho ¡Vamos! 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 El daño es sólo estético, nada que afecte al resultado